Manuel Montiel, heredero de una gran dinastía de los cochulitos, oye, ¿cómo va la preparación de cochulito Montiel de Perú en una pelea con Abner Mares? Platícanos la fecha, ¿cómo se ha preparado? Pues antes que nada, gracias por la entrevista, amigo. Fíjate que va muy bien, él está motivado, tenía rato que no peleaba con una figura de su categoría. Creo que son dos sextil campeones del mundo, una pelea muy interesante que los va a poner otra vez en las luces y en las lámparas del Museo Mundial. Necesita esa pelea Fernando, necesita esa pelea Abner. Él está muy motivado, primeramente había sido programado para el próximo 12 de marzo. Se cambió una fecha indefinida porque la pelea estelar de esa función, uno de ellos, de los estelaristas, se accidentó y pues cambiaron las cosas. Estamos esperando nueva fecha. Esperamos que para abril o mayo y pues lo que queremos es que se haga. Vimos a Fernando muy renovado contra el H&M y muchos pensaban que iba en plan de víctima y no es cierto, ¿no? Pero se puede decir que por las líneas de la víctima ganó Fernando. Sí, así es. Mira, siempre vamos con la convicción de ganar. Si no vemos alguna posibilidad, mejor no la tomamos. En pelias que nos han ofrecido y por obvias razones nos agarramos porque creemos en desventajos, pues Fernando mostró en esta ocasión su actual estado físico. Pienso que todavía él está para estar en esa liga y lo demostró. Más que nada, pues entiende que así es el boxeo a veces. No se ganó, no le alzaron el brazo, muy buena actuación y él sigue estando en esa liga que nos interesa seguir. Oye, entonces bajó un poco la preparación. Fernando la mantiene, ¿cómo está? Sí, bueno, nos vamos a ajustar. Él iba a llegar bien para el próximo sábado, pero yo creo que es bueno para todos porque esa pelea es grande, es una pelea que el público la espera, que muchos pensamos que ya no se iba a hacer y pues está en pie la pelea, muy motivado y se va a ajustar a las circunstancias y a los tiempos. Yo creo que Fernando tiene con qué ganar otro título más. Pues eso pensamos, es que gane otro título más y primero es que salga todo bien y se vaya dignamente del boxeo con un grande que es él. Daniel Montier, pues mucho gusto. Saludame mucho a tu papá, a tus hermanos y pues desde aquí un abrazo para toda tu familia. Muchas gracias y ahí estamos siempre, al pie del cañón. Hasta luego, saludos a todos. Gracias.